Bueno, aquí estamos en el Golfo de Higoya, en el Tour del Calypso, y aquí la gente está feliz. La tripulación, la guía turística, los compatriotas que hemos conocido, todos se han portado muy bien. Y aquí estamos felices. La comida muy buena, la atención fabulosa. Sí, Costa Rica es un país maravilloso. Esto es lo único que puedo decir, viniendo de un país tan lejano. Y bueno, aquí se goza de la maravillosa naturaleza y todo lo que ofrece la riqueza de Costa Rica. El mar, la tierra, la gente, es fabulosa. El mar, la tierra, la gente, es fabulosa.